Un gran abrazo y mis más sinceros saludos para todos los estudiantes presentes hoy aquí, para los que pido un fuerte aplauso. ¡Qué honor tenerlos en su casa! Agradeciendo al Señor nuestro Dios por el don de la vida, la salud y el privilegio que nos brinda en reencontrarnos aquí. Iniciamos un nuevo año escolar cargado de muchas expectativas de parte de todos los ciudadanos. Gracias al espíritu optimista y perseverante del gobierno dominicano, encabezado por el presidente de la República, Luis Rodolfo Binader Corona, y el ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, quienes han demostrado un interés marcado en que los estudiantes aprendan. Implementando alfabetización inicial en la etapa oportuna, programa con base y el reforzamiento del primer ciclo del nivel secundario, en donde las familias son las más beneficiadas. Cada año escolar es una oportunidad para crecer y explorar, forjar conexiones significativas. En este nuestro lema es escuela que aprende conectando con sus emociones y así cambiamos el país desde las aulas. Creemos que el aprendizaje se enriquece cuando conectamos con nuestros sentimientos. En un ambiente donde se valora las emociones, se fomenta la curiosidad y la resiliencia. Nos comprometemos a integrar la inteligencia emocional a nuestras actividades, promoviendo la empatía y el respeto en las escuelas. Les animo a ser parte de este viaje. Estudiante, compartan sus emociones. Su voz es valiosa.